Iban a ser tres meses ya, que nada, empezaron con un poquito y siguieron amontonando más y más y ahora andan muchos roedores, digamos, ratas, arañas y está jodido por el tema de las criaturas que andan acá jugando en el barrio. Además, una montaña de basura que está prácticamente pegada a lo que es el predio también de la escuela. Sí, es así. Y bueno, nada, estamos esperando a ver que la vengan a sacar y también pedirle a los vecinos que no sigan trayendo basura porque si no se siguen generando estas infecciones. ¿El recorrido por aquí de lo que es la recolección de residuos es normal por estas calles? Sí, por Elordi, 2 de agosto y Ruiz Moreno sí, por peatonales no. Entonces la gente saca la basura a sus respectivos canastos que están sobre Elordi y Ruiz Moreno. Bueno, todo un peligro, ¿no?, teniendo en cuenta que hace más de tres meses que está esta situación aquí. Sí, incluso, o sea, tengo muchas quejas de los vecinos con que quieren venir a prender la fuego y eso, pero tampoco está bueno por el tema de que hay muchas casas, andan muchos nenes y nada, se puede generar algún conflicto mayor. Claro, uno dice, bueno, por ahí se puede juntar en bolsas, varias bolsas, pero bueno, hay que decir que el tamaño de la basura, tenemos colchones, cubiertas, heladeras, bueno, hay de todo, ¿no? Porte grande que, bueno, se me ocurren los contenedores, son como única solución. Sí, incluso estábamos esperando la pala de una máquina con los camiones del municipio, así que vamos a ver qué pasa en estos días. Claro, porque encima ahora, bueno, comienzan las clases, ¿no?, es doblemente el peligro para todos los que transcurren, los que pasan por aquí. Sí, sí, el peligro, el peligro está, o sea, los vidrios y eso que hay tirado ahí entre medio de la basura, así que bueno. Nosotros estamos acá en la zona del barrio Manzana-Weney, pero bueno, nos decía que vienen gente de todos lados, prácticamente ven esto y automáticamente vienen y aportan lo suyo. Sí, paran camionetas y tiran su basura, así que bueno, no sé, pedirle a toda esa gente que no tire más basura, y nada, para que nosotros mantengamos limpio el barrio y no nos traten, o sea, de sucio a nosotros. El barrio se está haciendo todo lo posible para que se lleven esta basura. Sí, sí, hemos hablado en el municipio y todo, así que bueno, estamos esperando la solución de la máquina que nos habían dicho que faltaba. Por lo pronto también pedirle a la gente, a los chicos, más que nada, que no transiten por esta zona, por el tema de los roedores, los vidrios. Sí, a los padres principalmente, que pongan cuidado en sus hijos y que no les permitan andar por acá.